Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema novedoso, un tema interesante para todos ustedes, empresarios, líderes y también creadores de nuevas ideas. Y se trata sobre Economía Naranja y RSE. Y está con nosotros para hablar sobre este tema Javier Salvador Marín Alvarado, quien es CEO de Social Entrepreneurs Group, o mejor, bueno, en español también es Grupo de Emprendedores Sociales. Y es un tema que me gusta muchísimo. Javier, bienvenido a Responsabilizarse. Y yo sé que por ahí muchos deben de decir, ya lo he escuchado, o a otros pueden decir, nunca lo he escuchado. Porque es un tema que en otros países de Latinoamérica ya se está implementando. Pero, ¿qué es Economía Naranja? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La Economía Naranja es importante que se entienda que es primero un concepto en evolución. Y luego es un concepto que ha existido, pero que ahora parece que se empieza a categorizar a partir de los estudios que se realizan sobre el impacto que tiene esta economía en las sociedades. Se llama Economía Naranja. Se refiere a todas las economías, o sea, a la economía creativa. Y lo que es importante entender es que es esa economía que está basada en, por un lado, el talento, la creatividad y, sobre todo, el factor determinante es el conocimiento. Son economías que también se están viendo fortalecidas enormemente en estos últimos años por los increíbles avances tecnológicos que se están produciendo. Y se refiere a sectores que todos conocemos. El sector audiovisual, multimedia, el sector del cine, de la publicidad, todas las industrias culturales, todo lo que tiene que ver con, bueno, turismo, ocio, salud. Pero desde ese enfoque donde la creatividad, el talento y una base tecnológica lo hace muchísimo más potente, con muchísima más llegada y muchísimo más efectivo. Este es un término que me gusta muchísimo. Yo sé que muchos jóvenes también están entusiasmados con la economía naranja, pero ¿por qué muchos líderes o empresarios están apostando a la economía naranja? ¿Qué impacto genera en la calidad de vida del talento dentro de las empresas? Bueno, es un análisis que tiene que hacer cada una de las empresas. De momento yo creo que es muy beneficioso el hecho de que ya se esté hablando de economía naranja, porque muchas, incluso empresas y personas que están trabajando en esas industrias, pues no saben que están en la economía naranja. Yo creo que en la región, y me refiero a toda Latinoamérica, Centroamérica, en Nicaragua en concreto también, hace falta primero una labor de evangelización, diría, o por lo menos de que se conozca. Y una vez dicho esto, entender que, por ejemplo, en Europa, la economía naranja supone un aporte de unos 509 mil millones de euros al año. El impacto en el Producto Interior Bruto de las economías es tremendo. El impacto en la creación de empleo es extraordinario. Y luego, además, si tenemos en cuenta que los dos principales ingredientes son talento, creatividad, y que lo que movemos es conocimiento, creo que es una oportunidad infinita para la región, porque creo que es que la región es la reserva mundial, además de emocional, de talento y de creatividad, con lo cual se pueden producir tremendos avances y muchísimas ganancias y muchísimo impacto en las economías a nivel general. Y cada una de las empresas, en función del sector en el que esté, debe de mirar qué se está haciendo con temas relacionados con la economía naranja para saber cómo optimizar y cómo sacar todo ese potencial, ese talento, esa creatividad, que muchas veces está enterrado detrás de esos, de otros cargos o de otros puestos o de otras tareas o de otras funciones y simplemente por el hecho de que no se conoce o no se fomenta. Y creo que todos tenemos esa pequeña responsabilidad de enseñar los casos, de mostrar caminos, de facilitar, de promover, de promocionar. Ustedes trabajan con varias líneas de acción en Nicaragua y me gustan mucho y me gustan mucho cómo también trabajan con este concepto, el tema de la innovación social, el impacto social. Sí. ¿Cómo nos puede compartir un poco sobre cómo ustedes lo están trabajando, por ejemplo, en Numu? Bueno, Numu en sí es un espacio de coworking y creatividad que tiene otras secciones y que está basado en tres pilares, cuatro pilares fundamentales. El primero es el coworking, el espacio, que nosotros estamos derivando más a un concepto de co-business, independientemente del tema de membresías, ¿qué podemos crear juntos? Crear comunidad y valor de dentro a fuera. El segundo fundamental, si queremos transformar esta matriz productiva hacia una matriz más tecnológica y más digital, la capacitación digital. Acabamos de lanzar Numu Academy con las primeras convocatorias en temas de máxima importancia y tendencias mundiales como es el tema de ciberseguridad. El tercero es la Numu Digital, todo lo que es la creación de contenidos multimedia para todos los sectores, la aplicación de soluciones tecnológicas para la mejora de muchos de los sectores. Hablamos de sectores tradicionales, pero que con una aportación, complementariedad del mundo tecnológico se ven beneficiados. El sector artesanos, por ejemplo, el sector turismo, el sector ocio y luego tenemos toda la parte que es Numu Startups, que es para la dinamización, la inversión, la co-inversión y la promoción de startups en la región. Todo con un mismo paraguas, nuestro mantra siempre es el mismo. Lo que hagamos, los servicios y productos tienen que ser premium, es decir, calidad internacional, asequible, con un coste razonable y con impacto social. Hablando de impacto social, ustedes tienen la visión también de apoyar a los emprendedores, a jóvenes y sobre este tema que estamos hablando precisamente hoy que tiene que ver con la economía naranja, ¿cómo se pueden desarrollar nuevos negocios? Aprovechando ese talento, promoviendo el talento y yo sé que muchos jóvenes están preocupados por el tema de derechos de autor, por ejemplo, el tema de la digitalización. Bueno, el tema de derechos de autor es un tema regulatorio, es un tema que los países tienen que afrontar a alto nivel. Yo siempre digo a los emprendedores que nosotros estamos para emprender, para guiar, para hacer con lo que hay y que vengan lloraos de casa. O sea, si eres emprendedor quejate poco. Entonces, sí, hay países que respetan más o menos el tema de derechos de autor. En general, en la región está muchísimo más protegido que en Asia, un poquito menos que en Europa, quizá, pero hay un marco regulatorio muy firme que posiblemente lo que le falta es un poco de capacidad de implementación. Hablo en general, obviamente cada país tendrá sus particularidades. Eso no debe ser un impedimento. Tienes que tener muy claro lo que quieres hacer, lo que quieres emprender y cuál es el marco económico, regulatorio, social, el momento de mercado para lanzarte a emprender. Nosotros lo que intentamos es allanar el camino basados en nuestra experiencia de un montón de años y, obviamente, intentar minimizar riesgos cuando se tratan de temas como, por ejemplo, el tema de marca, el tema de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué necesitamos o qué se necesita en un país? ¿Qué necesitan los líderes, los gobernantes, los gobernadores, los empresarios para trabajar desde esta perspectiva? Yo sé que tiene que ver mucho con la formación cultural, creativa, digital, pero ¿qué otros elementos hacen falta para lograrlo? Bueno, es una pregunta para los mayores. Yo soy un emprendedor con, bueno, pues un recorrido cuanto menos pintoresco y realmente es un análisis que tiene que hacer cada uno. O sea, ¿qué necesitan los países? Pues depende del país. Obviamente, miremos a los jóvenes, miremos los jóvenes cómo están afrontando sus retos. Tienen mucho que decir. La academia, o sea, hace falta hacer una pequeña catarsis también para decir, oye, pues tal y como estamos haciendo las cosas, cómo podemos mejorarla, ¿no? En la academia, por ejemplo, quizás están, los recorridos académicos son muy largos para las tareas que se tienen que realizar, para ser un trabajador en economía naranja, crear carreras técnicas mucho más específicas que se pueden hacer y afrontar desde las formaciones técnicas, desde los gobiernos y de las instituciones públicas, crear esos marcos regulatorios que lo permiten y lo fomenten, desde las empresas, tener ese visión más flexible, más nueva, más fresca de que realmente se puede crear mucho a partir del talento y la creatividad, incentivar, buscarlo, no querer beneficios a corto plazo. Estas iniciativas pueden ser a medio y largo plazo. NUMU, por ejemplo, está planteado a 10-15 años. Nunca se planteó como una cosa para ganar dinero en los siguientes años, sino para crear valor. Para mí lo importante es, en general, si tuviera que resumirlo en una sola frase para todos y es el eslogan de una de mis empresas es crear valor, creando valor en la era digital. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado hoy en esta entrevista. Espero que no sea la última, que tengamos la oportunidad de conversar de otros temas que tengan que ver con tecnología, innovación, que me gustan muchísimo y creatividad. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a ti. Gracias, estábamos conversando con Javier Salvador Marín Alvarado, quien es CEO del Grupo de Emprendedores Sociales acá en Nicaragua con varias líneas de acción. De esta manera hacemos una pausa comercial y regresamos con lo último de responsabilizarse.